Na, 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 na... ¡Uy! Na, 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 na. ¿Qué sucede, Asumal? ¿Y ahora qué es lo que preparas? Tarta. ¿Y por qué no pediste ayuda? Yo podía prepararlo. Ay, escucha, Tulay, tú ya tienes demasiado trabajo, ¿no es cierto? y además quería hacerlo yo misma porque en verdad me gusta mucho cocinar tartas. Ah, pues eres muy considerada. Ni lo menciones. Por cierto, ¿cuál es la ocasión para hacer una tarta? Es que ninguna, en especial, solo Tuxé me lo pidió y ya... ¿Por qué me lo preguntas? Siempre estás cuestionándome. Por nada, es que es solo que el señor Kenan quería una tarta y me pidió que la hiciera. Y pensé que lo habías escuchado. Ah, ¿en verdad? Ah, el señor Kenan quiere una tarta y también Tuxé quiere una, pero qué gran coincidencia. Entonces creo que ya no será necesario que prepares un pastel para el señor Kenan. No te preocupes, yo me encargo de eso. No hay problema. Sí, por supuesto. Sí, yo puedo hacerla. Además, esta tarta es la mejor. Claro que el señor tiene mucha suerte. Ahora probará algo muy delicioso. Sí, creo que sí. Tenemos suerte de que estés aquí. De eso no tengo ninguna duda. Y volvemos a empezar. Ayúdanos a la, ayúdanos a la, socórrenos a la. Ay, no, 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 no. ¿Y qué? ¿Quién será a esta hora? ¿Qué escándalo? Señora Nebrillé. No quería venir a preguntárselo, pero ya no puedo soportarlo. ¿Ha escuchado alguna noticia de Bru? No, ella no me ha llamado. ¿Cómo es posible que no le llame? No puedo creer que sucediera esto. Mi querido Sedad es un buen chico. No me parece lógico que haya huido con ella. Lo siento, pero yo sé lo mismo que usted, señora Nebrillé, de verdad. Mi hijo nos abandonó a mí y a su padre. Hemos sido deshonrados, señora, entienda. Ay, pero creo que estos temas hay que hablarlos en privado, señora. Pase, por favor. No puedo creer que a mi edad tenga que vivir esto, compréndame. Me esforcé para criar a un buen hombre. ¿Y para qué lo hice? ¿Para que simplemente me abandonara y solamente huyera de casa? Sedad es mi único hijo, señora. Nosotros queríamos presenciar su matrimonio y solo mire lo que sucedió. Si tan solo están pensando en regresar, será mejor que no lo hagan. Si usted logra comunicarse con ellos, recuérdeles lo ingratos que son y lo irrespetuosos que han sido con sus padres. Señora Nebrillé, por favor, le pido que hablemos tranquilamente. Escuche, señora. Desde que mi hijo se fue, no he podido ser la misma. Durante varias noches no he podido conciliar el sueño. Todos murmuran a nuestra espalda. Yusuf está furioso. En verdad no podemos creer lo que pasó. Pero a pesar de la actitud de su nieta Ebru, pensamos que era una joven decente. Pero claro, ahora veo que no es así como pensé. Señora Nebrillé, no hable así de ella. Mi querida Ebru tiene un buen corazón, puedo jurárselo. Pero el problema es que aún es muy joven. Ah, no, claro que no. No la justifique. Su nieta Ebru manipuló la mente. De mi inocente sedad. Jamás habría hecho algo así. Siento mucho decirlo, pero su nieta nos decepcionó. Creímos que era alguien decente, pero no. Señora Nebrillé. Lo que hicieron es irremediable. Incluso aunque se disculparan, no los perdonaríamos. Y como le dije, si usted llega a hablar con ellos, dígales que no regrese. Su padre está furioso. Señora Nebrillé, pero... Ni siquiera intenta explicarlo, señora. Ay, mi pobre Ebru. No. ¡Suscríbete al canal!